Según publica Le Parisien, en el contrato de Neymar figuran una serie de privilegios que está causando mucho malestar dentro del vestuario del PSG así, por ejemplo, el brasileño disfruta de dos fisioterapeutas personales que trabajan exclusivamente para él. En los entrenamientos, los jugadores del PSG tendrían prohibido realizar entradas duras a Neymar. Además, Ney estaría exento de labores defensivas en los partidos. En cuanto al aspecto económico, Neymar también disfrutaría de ciertos privilegios. Así, el 10 sería el único jugador del PSG que podría llevar una maleta propia con su marca personal o el patrocinio que él quisiera, mientras que el resto de jugadores están obligados a llevar las bolsas con el logo del PSG. Le Parisien desvela también que Neymar ya tiene nuevos privilegios firmados para la 2018-19. Según el medio francés, Ney tirará todos los penaltis del PSG a partir del próxima temporada mientras que ésta lo seguirá compartiendo con Cavani.